La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. El Arzobispo de Puebla ofrece misa por los padres de familia. Ordenación Episcopal de Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz. Bachillerato General para Varones. Próximo Tapatón Puebla. La recepción de la comunión en la mano. Vamos con la información. Jesús pide a sus discípulos que hagan a un lado el miedo que los hace vivir como si Él no estuviera presente en sus vidas. Con un proyecto especial de salvación. Ofrezco la Santa Misa por todos los papás. Por los papás difuntos para que ya el Señor los tenga gozando de su presencia. Por los papás vivos para que sean lo que hoy el Papa les pide. Padres que quieran a sus hijos. Padres que estén siempre presentes, cercanos, junto con sus esposas, cercanos a sus hijos. Que sepan esperar y perdonar desde el fondo del corazón. Y que sepan corregir con firmeza. Y padres buenos, pacientes. Mencionó Monseñor Víctor Sánchez Espinosa en su homilía el pasado domingo en la Catedral de Puebla. En la que, como cada domingo, nos exhortó a seguir cuidándonos en esta pandemia y no bajar la guardia. Pues se ha anunciado que algunos estados regresaron a semáforo amarillo. Resaltando que sería muy triste que la vacuna haya sido por cuestión electoral. Ordenación Episcopal de Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz. El pasado 17 de junio fue ordenado obispo Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz. Por manos del Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. En presencia de obispos de varias regiones del país. Algunos sacerdotes de Puebla, religiosos y religiosas, seminaristas, laicos y autoridades del gobierno del Estado de Oaxaca. El nuncio apostólico, Monseñor Franco Coppola. El Arzobispo de Antequera, Oaxaca, Monseñor Pedro Vázquez Villalobos. Y los sacerdotes que conforman el Colegio de Consultores de la Diócesis de Guajuapan de León. El nuevo pastor de la iglesia de Guajuapan hizo referencia del testimonio de personas de buena voluntad que han dado muestra de amor por sus hermanos durante la pandemia. Que confirman que el actual de Dios es misterioso y eficaz y que nunca deja solo a su pueblo. Bachillerato General para Varones. Si estás buscando una propuesta de educación media, el Bachillerato José Ignacio Márquez del Seminario Palafoxiano tiene un lugar para ti. Cuenta con profesores de excelente preparación y con laboratorios de cómputo, química y biología. Este bachillerato ofrece también una formación humana, religiosa, vocacional, cultural y deportiva. Para más informes puedes comunicarte a los números de WhatsApp Próximo Tapatón Puebla. La Parroquia de Cristo Rey Valle del Sol nos invita a unirnos a esta campaña de recolección de tapas de plástico en apoyo a la organización Banco de Tapitas AC, con el objetivo de ayudar a niños enfermos de cáncer. Dicha organización cuenta con diferentes programas de ayuda como albergue, creación de pelucas, etc. La Parroquia de Cristo Rey ha colaborado de manera continua con esta organización, por debido a la pandemia se tuvo que suspender temporalmente. En esta ocasión retoman las actividades y nos invitan al tapatón. Solo tienes que llevar tapas de plástico de PET a la parroquia y entregarlas en la calle Pitágoras número 62, Valle del Sol, que es a un costado de la parroquia. Estarán recibiendo tus tapitas de 9 a 2 de la tarde. Conferencia La recepción de la comunión en la mano Desde el inicio de la pandemia la iglesia tomó como una de las medidas preventivas de contagio que se imparta la comunión en la mano. Por este motivo y para tener más conocimiento del tema, la Rectoría del Templo de Santa Catalina de Siena te invita a participar de la conferencia La recepción de la comunión en la mano. Aspectos históricos, canónicos y pastorales Será impartida por el presbítero Ernesto Junior Martínez Avelino el próximo martes 29 de junio a las 3.30 de la tarde ubicado en la 3 Norte, número 201, Colonia Centro. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.